Continuamos en esta actividad de la caballana jurídica por Siloé, en el barco del Tribunal Popular. Siloé TV y YouTube. Estamos en... Sí. Continuamos con este evento de la caravana jurídica de Europa por Siloé y vamos a ir a recorrer con ellos los puntos. Claro, y vamos al museo. Gracias. 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 Gracias.